Todas esas vivencias y esos juegos, esas texturas de la memoria se encuentran plasmadas en esta exposición. Entonces son paisajes que a mí siempre me gustaron, flores o árboles o como especie de paisajes imaginarios que se iban transformando. Hola, ¿qué tal amigos de La Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación con los hacedores, con los personajes que amplían y que hacen posible este renglón al que llamamos cultura. Alquimista de imágenes es el nombre de la primera exposición del artista oaxaqueño Luis Canseco, que reúne una colección de dibujos, esculturas, instalaciones y fotografías. Todas ellas, escribe la curadora de la muestra Dulce Pinzón, están inspiradas en las caminatas por los cerros y montañas de Oaxaca y sus alrededores, a manera de un paisaje progresivo que se revela de múltiples formas con procesos propios de un alquimista. En la muestra se reúnen dos elementos clave en la obra de Canseco, el grafito y el dibujo, con los cuales expande su práctica artística en representaciones e imágenes, como los instrumentos conductores que constituyen el primer acto de su creación personal. Alquimista de imágenes, abrirá en la Galería Almanaque Fotográfica que dirige Arturo Delgado en la Ciudad de México, en colaboración con Plataforma AirPace, proyecto dirigido por Dulce Pinzón, cuya sede en Puebla está en una pausa. Me da mucho gusto recibir a Luis Canseco y preguntarle, ahora que Dulce describe de esta forma tu obra, cómo ha sido el proceso de construcción, cómo concibes tú al dibujo, puesto que algunos consideran que el dibujo es la clave de la disciplina artística, la visual. Efectivamente, Pau, y muchísimas gracias a todo tu público por la invitación y pues fíjate que algo de lo que siempre me he caracterizado es de explorar y el dibujo para mí lo es todo. Desde muy chavo siempre me gustó el dibujo y luego estuve en la universidad y cuando estuve en la universidad me pasó algo muy raro y muy extraño que fue más dedicarme, bueno, tú sabes, en Oaxaca es más fácil o es un poco más por los maestros, te da una libertad en el grabado, en la gráfica, ¿no? Es muy, muy famoso Oaxaca por el grabado. Pero llegué a un punto donde como que hubo un choque y aprendí más cosas y otras, se puede decir técnicas, y lo que me gustaba siempre era como fusionar mucho de las técnicas, ¿no? De generar nuevas o generar como fusiones y a partir de ello pues fue, mi hilo conductor fue siendo el dibujo y el dibujo para mí, te digo, es lo más importante. En este caso y como lo he estado haciendo como en las otras exposiciones, el grafito es como mi medio que para mí es como la base de todo, ¿no? Y a partir de ello empezamos a trabajar, Dulce y yo, con distintos proyectos. Tuvimos una exposición en Montreal antes de la pandemia, exactamente entrando en la pandemia, en la que estuvimos allá en Montreal teniendo una exposición muy exitosa antes de la pandemia. Y a la mera hora, pues nos quedamos con generar de nuevo más proyectos. Y a partir de las pláticas que yo tuve con Dulce, se fue amalgamando más un proyecto de una contemplación y de un paisaje a partir de mi investigación, como residuo de mi investigación del FONCA, de Jóvenes Creadores. Y pues vimos una oportunidad muy padre de generar esta exposición individual, que es mi segunda, mi primera importante, se puede decir, en la Ciudad de México. Pero pues realmente estamos muy entusiasmados, ¿no? De mostrarles todo este trabajo y de todo esto, el esfuerzo que llevamos ya meses ya trabajando. Y que bueno, viene de una investigación muchísimo más, más este, de todo mi trabajo, ¿no? De todo mi proceso. ¿Y qué posibilidades has encontrado, Luis, en esto que llamamos dibujo expandido? ¿No? Cuando se piensa en el dibujo, siempre se le piensa en algo bidimensional, ¿no? De que se queda, y sobre todo cuando echas mano del grafito. Pero, ¿qué entender al público que nos verá por este dibujo expandido? Claro, mira, fíjate que de las cuestiones que he encontrado y de las muchas posibilidades, es que el grafito tal cual, tiene muchas características. Entonces, si lo colocas en la pintura, tiene un acabado distinto y juega mucho con la luz, ¿no? El grafito tiene esta particularidad de jugar con la luz y de cómo se ven los reflejos. Entonces, a partir de estos mates, a partir de estos recortes, que te digo que fusiono entre la pintura, también juego como una especie de stencil y recorto sobre mi propio bastidor, se va generando. Entonces, el bastidor es como una forma de dibujo, ¿no? Pero a partir de ello todavía lo expando más a generar, por ejemplo, con unas piedras, las intervengo con grafito, las coloco, les doy un peso conceptual en el sentido de que esta piedra, pues es del lugar al que yo fui a visitar, ¿no? Esta piedra es, por lo general, me las traigo de los lugares a los que me interesa o que tiene algo que ver con el espacio. Y a partir de ello, pues también puedo llegar a intervenir el espacio donde va a descansar la pieza, ¿no? Donde se va a presentar. Esto en cuanto a pintura, en cuanto a escultura, en cuanto a gráfica, en cuanto a todo, pues he expandido distintos proyectos. Por ejemplo, tuvimos un proyecto el año pasado, antepasado, sí, con el TEC de Monterrey, en el cual estuve, muy agradecido de poder trabajar con un doctor en matemáticas, un doctor en biología, un doctor en química, y a partir de ello se hizo una residencia que, bueno, se llamó Residencia COVID, pero era un proyecto que teníamos que hacerlo en digital e interdisciplinario, ¿no? Transdisciplinario, y pues estuvo muy interesante. Entonces, a partir del residuo del ticket, generamos una especie de forma de dibujar y de colocarlo sobre objetos tridimensionales. Entonces, hay muchas posibilidades en mi trabajo. En la muestra va a haber algunas de las piezas que han sido pulidas o han sido poco a poco perfeccionadas en cuanto a la forma de cómo se conceptualiza la manera de dibujar, cómo se generan las apropiaciones del territorio y la apropiación de las imágenes. Entonces, pues realmente a mí me gustaría, pues bueno, no sé si este video vaya a tener imágenes, pero pues mostrarte, porque pues es la forma más natural de que la gente vea los procesos, ¿no? Y ahora que hablas, me imagino a ti recolectando piedras, ¿qué tan importante es la materialidad en tu obra? Porque si pensamos, perdón, si pensamos en una piedra, siempre la conseguimos como una materia inerte, ¿no? Sobre lo que parecería difícil crear, pero ¿cuál es el peso de la materialidad en tu obra? Fíjate que la parte de la materialidad es una forma muy, ¿cómo se dice? Muy como en ese sentido de la creatividad de la de como los niños. Yo trabajo mucho con niños, por lo que soy maestro también, y en un proyecto de mi esposa, y siempre me he dado cuenta de cómo los niños ven los materiales, ven los objetos, ven con lo que trabajan, y le dan un peso distinto a cuando ya tú ya no tienes esta parte, se puede decir, de asombro, ¿no? Entonces, en la parte de la materialidad del objeto de esto, pues es muy importante para mi trabajo, porque trabajo como de laboratorio, me gusta mucho generar como estas ideas de decir, bueno, y esto cómo lo puedo hacer, y esto, y así, y aquí puedo sacarle esta parte, como que adopto la parte de la curiosidad del escultor, que tiene esta parte de la tridimensionalidad con la bidimensionalidad, y pues te pones a generar, a crear, ¿no? Y eso para mí es como fundamental, ¿no? Por ejemplo, esta, te voy a mostrar como rápido esta pieza, mira, por ejemplo, esta es una pieza que yo había hecho, pero esto tú puedes ver y parece como si fuera algo muy orgánico, pero también como, pero es madera pintada, ¿vale? Entonces, a partir de esta forma tridimensional o esta forma orgánica, se va desenvolviendo como los conceptos de mi trabajo, y a partir de la piedra, una simple piedra que pueda llegar a ser como una cuestión ahí muy, se puede decir que totalmente perdida en el espacio del territorio, al momento que tú la extraes y tú le das un significado, pues es exactamente como el mingitorio de Duchamp, que lo cambias totalmente de concepto, lo cambias totalmente de transforma. Entonces, en esta forma de generar una pieza, un proceso, no solamente estás viendo la obra terminada, sino ves como todo el camino, y eso es algo que a mí me gusta mucho que la gente vea, los procesos de cómo más o menos, o que la gente diga cómo lo hizo, o cómo generó esta parte de la pieza. Y eso para mí es muy importante, de que la gente piense en procesos más que en el terminado final, ¿no? Que bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que le gusta ver como el terminado, pero hay otras que les gusta ver el proceso. Y qué bueno que hablas sobre eso, Luis, porque me gustaría que nos contaras sobre el proceso de acompañamiento también con Dulce Pinzón, ahora que hablas en la forma en que se desarrolle el proyecto, también cómo llegas a la Galería de la Ciudad de México, sobre todo en esta idea de lo que decías, de evidenciar estos procesos, para muchos hacer una comprensión o una apertura hacia esto que llamamos el arte contemporáneo, que luego suele ser crítico, cerrado, que se piensa es para algún solo sector. Cuéntanos sobre el proceso. Fíjate que en la parte del acercamiento, como fuimos así, fue algo muy orgánico, ¿no? Yo me mudo a la ciudad de Puebla hace cinco, seis años, y empiezo a trabajar en mi exposición individual de Superávit Terafein en el Complejo Cultural de la UAP, curada por Paula Duarte, para que no se quede sin esa mención, muy importante. Y a partir de ahí, empiezo a nutrirme de toda la comunidad, de toda la gente que me recibió tan especial, y a partir de ello, pues empiezo a conocer gente. Y así como empezamos como a trabajar con distintos espacios culturales de aquí, de que, pues, oye, préstame una pieza para esta exposición, esto y lo otro, así llegué con Dulce, y Dulce empezó a generar proyectos en los cuales, pues, a mí me interesaban, y fuimos poco a poco desarrollando cada vez más, una amistad y también una cuestión laboral muy importante. Y de ahí, pues, ella tenía estas ganas de que no me quedara con la exposición solamente de Montreal, sino generar algo importante en la Ciudad de México que, pues, bueno, quieras o no todavía, que ya se está quitando un poco, pero todavía sigue siendo, pues, la capital, la parte centrificada del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, en la parte de mi exposición, la importancia o la parte de exponer en un espacio como almanaque, que es un espacio increíble, es que almanaque es un espacio de fotografía, y ahí es donde juega un papel importante el juego de mi trabajo, porque él está confiando en el sentido de la cuestión pictórica, de la cuestión de imágenes, de la cuestión de toda esta parte de la visión, ¿no? Y ahí entra en juego muy padre mi trabajo, que no solamente en la exhibición vas a ver fotografías, que es lo que le... se puede decir que es como la casa de la galería, sino vas a ver también todavía tanto pintura, dibujo, instalación, pero enfocado mucho a la cuestión de la imagen, entonces eso está muy padre que la gente pueda observar, pueda llegar a hacer una crítica constructiva, y eso siempre me ha gustado, y en cuanto a que sea en el espacio o en la cuestión del arte contemporáneo, pues el arte contemporáneo, al igual que cualquier cosa, pues está lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre. Entonces aquí lo interesante de mi trabajo y lo que siempre me ha gustado es mantener un equilibrio en que la gente, no solamente la cuestión económica, sino la gente pueda disfrutarlo y que también pueda llegar a hacer crítica, te digo, ¿no? Con este proceso y que tanto estudiantes como maestros, como artistas y colegas, pues se puede decir que puedan disfrutar de la muestra y que puedan llegar a generar algo a partir de ello. Oye, ahora que nos contabas esta escena, esta anécdota sobre el hecho de levantar una piedra del paisaje, ¿qué tan importante, mencionaste la palabra territorio, ¿qué tan importante ha sido para ti tu formación en Oaxaca y sobre todo el hecho de destacar, digamos, estos elementos en tu obra, ¿no? Elementos que parecieran formar parte de un elemento mayor como es el territorio, tú los tomas y los destacas. Fíjate que ahí es una pregunta muy, muy interesante porque toca un punto muy fundamental en cuanto a esta exposición que es, en todas las otras exposiciones que yo he tenido siempre ha sido sobre investigación, concepto, generar una nueva forma de hacer mi trabajo y tratar de generar algo nuevo para la comunidad o para el medio. y en esta es un poquito más reflexiva en el sentido personal, en el sentido de todas las vivencias que yo tuve cuando era niño porque, pues, por ejemplo, yo visitaba el pueblo de mi abuelo prácticamente todos los fines de semana íbamos a la casa de mis abuelos y, pues, me la pasaba prácticamente ahí, ¿no?, jugando, yéndome a la cantera, yéndome por las vías del tren que ya todavía a mí me tocó todavía ver el tren en Oaxaca y, pues, era súper bonito poner una moneda y que la aplastaran y que la dejara toda plana, ¿no? Entonces, todas esas vivencias y esos juegos, esas texturas de la memoria se encuentran plasmadas en esta exposición. Entonces, son paisajes que a mí siempre me gustaron, flores o árboles o como especie de paisajes imaginarios que se iban transformando y que en estos paseos, como te digo, de estas investigaciones que hice a partir del FOMCA, que mi proyecto se basa mucho en la cuestión de la crítica hacia las minas, pero no en el sentido ni positivo ni negativo. Por ejemplo, mi dibujo tiene esta posibilidad de que lo puedas ver tanto en negativo como en positivo con el medio del celular y que lo puedas apreciar como si fuera una fotografía de otra manera y que también tiene este juego entre que, pues sí, las minas están mal, pero también nosotros ocupamos computadoras, ocupamos celulares, ocupamos esto y no puedes llegar a decir que está mal, que está no, porque pues tampoco es una persona que sea inconsistente en lo que piensa. Entonces, pero lo que sí se puede decir que está mal es la forma en la que, cómo se desarrolla la cuestión ecológica o cómo se desarrolla la cuestión con las comunidades o cómo esto, ¿no? Entonces, yo en mi proyecto del Fonca visité varias minas, unas de oro, otras de plata y de otros metales y a partir de ello pues fui desarrollando toda esta percepción. Entonces, en esta parte del territorio siempre ha sido una punta de lanza mostrar estos paisajes que por sí solos tienen una belleza, pero para la gente que pues sí se involucra en mi proyecto, en mis procesos, encontrará que son, pues, son paisajes de canteras que estuvieron explotadas o que hubo cierta cuestión de territorio, que también eso es muy interesante como las canteras o minas dibujan a partir del territorio, ¿no? Todas las carreteras, las calles, todo es una especie de dibujo o una forma de alterar el territorio. Entonces, en eso se puede decir que es como mi punto. Y ahora que hablas sobre esta exposición de cómo se refleja, digamos, un proceso más personal con temas más personales, ¿qué te permitió decantar hacia esta, digamos, hacia esta deriva? ¿Qué es lo que pasó en todo este proceso para llegar a esta exposición? ¡Guau! ¡Qué buenas preguntas! Fíjate que una de las cosas que creo que se fue generando fue que tenía un proyecto, tengo casi una exposición individual al año, entonces eso es mucho trabajo tanto físico como mental porque los procesos, hay muchos procesos que se tardan bastante, ¿no? en general. Y venía yo de la exposición de Montreal, venía del proyecto del TEC de Monterrey que era mucho de investigar, mucho de generar, tuve una exposición en Tlaxcala que era a partir del ritual y era una derivación del proyecto del TEC y eran muchos procesos muy, como se puede decir que muy complejos en cuanto a conceptualmente y quería yo para este proyecto liberarme un poquito más y tener como estas partes de mostrarle a la gente estos paisajes o estas cuestiones o estos detalles más que paisajes, estos detalles de mi memoria, de lo que yo he vivido, de lo que yo he generado, de lo que he estado reflexionando y creo que para mí fue muy liberador como esta parte de poder hacer una exposición que tuviera concepto pero que fuera más parte de un proceso mío, se puede decir que más personal en ese sentido, ¿no? no tan para generar un concepto o para generar una investigación o para cerrar un proyecto como tipo FONCA, ¿no? Oye Luis, ¿y se verá la exposición aquí en Puebla luego de estar allá en la Ciudad de México? Mira, la parte de proyectos ahorita yo lo estamos viendo y lo estamos viviendo y creo que tú más que nadie lo sabes también, la cultura ha sido muy afectada por la cuestión de la pandemia y pues realmente hay muchas incógnitas, ¿no? de cómo si se puede hacer esto o lo otro entonces nosotros tenemos la esperanza de que la exposición pues sea como se dice sea exhibida al tiempo y forma porque pues con esto también no sabemos qué va a pasar pero a partir de que acabe la exposición esperemos esperemos que ya tengamos tal vez una respuesta si la podemos traer para acá estas piezas ¿no? porque si te digo todo está muy muy en el aire y no me gusta decir si sí o si no porque luego se quema como dice el dicho aquí en México pero pues esperemos ¿no? ojalá porque me imagino que también el lugar donde esté colocada podrá tener una resonancia no distinta aquí es los paisajes que tú con lo poco que he visto en el dossier que me enviaste no tienen mucha resonancia también con lo que encontramos en el paisaje de Puebla yo te agradezco mucho Luis la plática ha sido corta pero me gustó mucho ha sido profunda espero encontrarte en el futuro ver tu obra de manera presencial y que el público también pueda encontrarse con esta conversación y abrir la puerta para conocer tu trabajo ¿dónde encontrarte Luis? cuando gusten pueden checar en mis redes sociales y si en algún caso les interesa pues contactarme personalmente pues yo estoy en San Pedro Chulula aquí tengo mi espacio este tengo mi taller y tenemos un proyecto de residencias que ahorita ha estado en stand-by por la cuestión de la pandemia pero y tenemos un proyecto educativo mi esposa y yo en el cual pues bueno seguimos trabajando en virtual cuando se puede y presencial cuando se puede entonces pues nada agradecerte Paula muchísimas gracias por tu espacio igual tú estás súper invitada a venir aquí a mi taller para que veas todas las piezas esto es cómo se producen cómo se generan pues ahí está está la invitación hecha nos veremos pronto seguramente Luis y te agradezco nuevamente la invitación de la ciudad Gracias por ver el video.